Miguel Díaz-Canel fue reelegido el miércoles para un segundo mandato como presidente de Cuba. Sin sorpresas, el 97,66% de los diputados del Parlamento votó al mandatario para que esté cinco años más en el poder. Díaz-Canel, un ingeniero electrónico de 62 años, gobierna Cuba desde 2018. Fue el primer civil en tomar las riendas del país luego de los mandatos de los hermanos Fidel y Raúl Castro, que mantuvieron el poder desde el triunfo de la revolución en 1959. El mandatario era el único candidato para el cargo en un país donde la oposición es ilegal. La ley cubana establece que el presidente puede ser reelegido una sola vez.